Han estado esperando. Han estado mirando. Parecen muy amigos. Pero lo que se ve no siempre se cree. Ahora el tiempo ha llegado y solo un hombre puede detenerlo. Annihilator. Esta película por su fuerte contenido no será exhibida en el cine. Es exclusiva en video. La hora ha llegado. Gracias por ver el video.